Se que, 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 se que. Oh, 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 ese es el Arias de Leo. Vamos, vamos, escucha eso. Pasa el tiempo y crecer es darte cuenta. Esta vida nunca es lo que aparenta. Quieres seguir jugando en la banqueta, como cuando eras niño antes de esta tormenta. La que llamamos vida, donde no hay salida, y la muerte nunca es la solución. Y es por tal herida, si tu mente olvida, hoy solo queda vivir con ilusión. Y seguir pa' delante, y jamás debes rendirte. Pase lo que pase, debes tener aguante. Enfrentarte a esta vida y jamás colgar los guantes. Es insignificante, olvidarte de las cosas que en verdad son importantes. Y voy a recordarte, que disfrutas de tu vida porque se va en un instante. Tú eres fuerte y solo en ti debes confiar. Para algún día tus metas poder lograr. Debes salir y buscar momentos de vivir, momentos de soñar. Sentimientos de verdad, que te hagan reír, que te hagan volar. No caigas en depresión, menos en drogadicción. Porque esa te refugia solo en una adicción. Busca la motivación, quita de la inspiración. Para seguir adelante lo dijo de corazón. No todo está perdido, quedan cosas por hacer. No te sientas confundido y vuelve a renacer. Camina y mira de nuevo hacia adelante. Y vuelve a sentirte de nuevo importante. Camina y mira de nuevo hacia adelante. Y vuelve a sentirte de nuevo importante. Tú eres fuerte y solo en ti debes confiar. Para algún día tus metas poder lograr. Debes salir y buscar momentos de vivir, momentos de soñar. Sentimientos de verdad, que te hagan reír, que te hagan volar. Son momentos de la vida. Debes seguir adelante. Camina. Es el área de león. Debes ser fuerte. Ante la vida. Tú eres fuerte y solo en ti debes confiar. Para algún día tus metas poder lograr. Debes salir y buscar momentos de vivir, momentos de soñar. Sentimientos de verdad, que te hagan reír, que te hagan volar. Oh, 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 oh. Adiós del león, sin da jaus. Adiós del león, sin da jaus. Adiós del león, diciéndote que... Eres fuerte y rito. ¡Suscríbete al canal!